Jalihuarma informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jalihuarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones escolares en todo el país. Jalihuarma distribuyó 265 toneladas de bofe de res en 7 departamentos del Perú, producto en conservas para el servicio alimentario escolar que se brinda en instituciones educativas públicas de Ancash, Piura, Apurímac, Ica, Cusco, Ayacucho, Lima y Callao, favorece la atención, aprendizaje y crecimiento de los estudiantes. Huertos orgánicos complementan productos del servicio alimentario escolar en Amazonas. El Comité de Alimentación Escolar, Madres y Padres de Familia de la Institución Educativa Inicial 16-271 Fátima, en el distrito de Lonya Grande, cultivan rabanito, culantro, cebolla, tomate, repollo, lechuga y coliflor. Implementan pisigranja que provee truchas frescas para usuarios de Jalihuarma. El Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa 50510 de Araguara del distrito de Guaro, en la provincia de Quispicanchi, Cusco, fortalece el servicio alimentario con productos saludables cosechados en el huerto escolar y en el criadero de peces. Escolares de Inicial reciben alimentos de calidad en Apurímac. En el distrito de Tamburco, a 2.581 metros de altura, está ubicada la Institución Educativa Inicial número 225 Miraflores, donde 70 escolares consumen platos preparados por los integrantes del Comité de Alimentación Escolar con alimentos de Jalihuarma que los ayudan a crecer y estudiar. Jalihuarma informa. Te esperamos en nuestra próxima edición con las principales noticias sobre una alimentación saludable para más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú